Hola amigos soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el concurso adivinanza del mes de septiembre para variar algo tarde estamos a 20 de septiembre pero como les dije la vez pasada confío en que ustedes contestan rápido los interesados en ganar este concurso adivinanza ahora del mes de septiembre antes voy a dar el resultado del mes pasado pues desgraciadamente nadie adivinó la pregunta era recordando mi guitarra esta mi consentida este como se llamaba este sistema este sistema de guitarra el cual no tiene cabeza y se afina acá de este lado ok algunos me decían el sistema headless bueno es la forma de decir que una guitarra no tiene cabeza en inglés verá headless entonces este no es exactamente por ahí alguien me dijo también que si era el sistema floyd rose es parecido el sistema floyd rose pero no es exactamente el sistema floyd rose es un sistema con unos candados que a una guitarra con cabeza ya sea que se le adapte ese sistema o venga también de fábrica en algunos modelos de guitarras eléctricas entonces el sistema floyd rose tiene unos unos candaditos aquí para para apretar y y prensar las cuerdas para que no tan fácilmente se desafinen y de este lado también tiene un sistema muy parecido a los afinadores de violín para que una vez que está aquí prensadas las cuerdas y ya no se desafina tan fácilmente aunque se le muevan las clavijas este se afina con micro afinadores de este lado este existe en el sistema floyd rose repito pero este no es sistema floyd rose es un poquito parecido pero no es exactamente tan así tan así que yo le había este yo le había aquí tapado ese día porque aquí viene el nombre de este sistema que es el sistema stein berg es un sistema al parecer por la palabra lo dice es un sistema alemán ahí se ve sistema stein berg stein berger ahi esta esa es esa era la palabrita que les decía hasta les dije es una palabra al parecer de origen alemán stein berger ese es el sistema que maneja esta guitarra con afinación al lado contrario un sistema muy original y que y en una guitarra algo escasa ok bueno ni modo nadie ganó ese concurso adivinanza este entonces pasamos al de esta vez les voy a mostrar algunos otros regalitos que tengo esta es una a ver si se alcanza a ver es un llaverito que viene siendo una armónica pequeñísima tan así que es un llaverito una armónica y si le sopla uno y si suena ok ahora les enseño esta guitarrita de llavero este es una batería de llavero como en 3d con doble cadenita bueno la soporta como una doble cadenita y este y estas son unas ligas estas ahí van de pilón para de repente alguien son unas ligas pero tienen forma de instrumentos musicales unas de guitarrita otras de de platillo son varios instrumentos que la liga tiene esas formitas pueden servir para amarrar cables o para o para adorno pegándolas en la pared o algo así ok bueno más o menos cada cada este concurso adivinanza les muestro algunas algunos de los nuevos instrumentos que traigo de llaveros tengo una bolsa con varios llaveritos de diferentes instrumentos como les digo quien gane me puede pedir el instrumento que quiera ok este como les digo están sujetos a disponibilidad porque hay veces que un cumpleaños de algún alumno mío y le regalo algún alguno de esos instrumentos de llavero verdad entonces tengo algunos amigos que son músicos en sus cumpleaños de repente les regalo algo entonces alguna cosa que tal vez habían visto aquí ya no la tengo pero trataría de conseguirla este o alguna otra cosa verán en su defecto ok entonces este como andamos de tiempo ok muy bien entonces este ahí está ya el resultado también les quiero hacer hincapié que que los premios para los ganadores preferentemente son para aquí en méxico y en la ciudad de méxico la entrega la hago en cualquier estación del metro o si se acercan a una estación céntrica para los ganadores normalmente no envío los regalos a los ganadores ya fuera del país pero bueno si no sale muy caro el envío pues igual no ahora sí que le echan ganas pero ya si me sale alguien de allá de europa o de 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 asia pues ya va a estar más difícil verá entonces pues desgraciadamente pues por esa limitante este de preferencia que sean aquí de méxico este y si es de la ciudad de méxico mejor pero este igualmente para mis amigos y hermanos de sudamérica un saludo para todos ustedes que son muchos de mis suscriptores les agradezco y haría todo lo posible por enviárselos este esos llaveritos no en paquetería no les aseguro pero haría lo posible ok bueno mis amigos ok entonces ahora el concurso adivinanza de este mes este septiembre del dos mil dieciocho es la siguiente en una de mis presentaciones tengo bueno en mi canal tengo unas listas de reproducción que se llaman este presentaciones de robin eagle and blues entonces este este hay una presentación en donde estoy tocando con unos compañeros músicos y este uno de ellos pues es muy tímido no le gusta mucho exhibir su su cara su cuerpo su rostro este y se nota porque está por ahí un poquito escondido que apenas se ve entonces hasta ahí es lo único que les puedo decir quiero que me digan que video es este como se llama el video y este bueno nada más como se llama el video y ahí se ve un poquito tímido mi compañero y amigo es un gran una gran persona mi amigo el músico también entonces este solamente eso que me digan como se llama el video y habrá quien me lo diga habrá ganado cualquiera de todos los llaveritos que he mostrado incluso en concursos anteriores entonces este para que me contesten y como aunque estamos a 20 de septiembre yo confío en que contestan muy rápido entonces a ver quien se gana alguno de estos bonitos y originales llaveritos que no donde quiera se encuentran pero con todo gusto se los regalo y trataré de enviárselos si viven algo lejos este haré lo posible pero no les aseguro esto es de preferencia no es discriminación pero pues aquí solamente en méxico y podría enviarlos igualmente tal vez a estados unidos o sudamérica cuando mucho ok entonces este les deseo buena suerte mis amigos y soy robin y gel and blues espero sus comentarios y respuestas ahí abajo en el en el buzón de los mismos nos vemos en el próximo video y que les vaya bien que estén muy bien gracias y un abrazo a todos mis suscriptores que este les ha interesado mi canal y gracias por sus likes hasta luego bye